¿Qué es lo que tengo acá? Voy a habilitarlo, chiquillos, para que ustedes me comenten qué es lo que tengo por este lado. ¿Qué es lo que ven ustedes? Una pelota de básquetbol. Una pelota de básquetbol. Una pelota de básquetbol. ¿Por qué creen que tengo esta pelota de básquetbol aquí? Porque vamos a hacer un deporte. ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿qué creen? Vamos a jugar con la pelota de básquet. Ah, eso quisieran. ¿A cuánto les gusta el básquetbol? Levante la mano que les gusta. Eso, miren lo que tengo acá, chiquillos. Un taller, ¿cierto? Pero para eso, chiquillos, lo que vamos a hacer es invitar a una persona que está acá, que les va a hablar. Yo lo voy a silenciar a todos, menos a esta persona. Hola, Ariel Ortega, ¿cómo estás? Hola a todos. Espero que estén bien. Hola, profesora, ¿cómo estás? Bien, Reggio, estupendo. Perfecto, me parece muy bien. Bueno, chiquillos, me presento. Yo soy el profesor Ariel Ortega. Soy el encargado del taller de básquetbol. Y ando buscando personas a quienes estén interesados en el taller. Todo aquel que le guste el básquetbol, que desea aprender algo de este deporte, lo dejo totalmente invitado al taller todos los días miércoles a las 5. Y como le mostró la profesora, hay un flyer en el cual indica mi número, en el cual se pueden comunicar conmigo, y lo vamos a agregar inmediatamente al grupo de WhatsApp, en el cual le vamos a dar la reunión directa a esta clase de básquetbol. Están todos cordialmente invitados nuevamente, y nada más que decir, muchas gracias por esta invitación a la clase, y espero que todos tengan un buen día. Gracias, profe. Aquí vamos a estar mostrando el flyer, ya, con la invitación. Esa es, taller de básquetbol para enseñanza básica. Ahí está el número, yo igual lo voy a publicar después, ahí Vicente tiene una pregunta, Vicente Riberas. No, que era, la verdad, no tenía la pregunta, era que le quería decir que la Contaza Muñoz, quería decirle algo, parece. Ya, a ver, vamos a dilitar a los chiquillos, por si tienen algunas dudas, le hacen inmediatamente las preguntas al profesor. Ya, chiquillos. ¿Ouchaste? Díganlo más. Ya, Constanza. ¿Tienen alguna pregunta sobre el taller? O sea, puede decir que, por si no, en el, no llega a la vez, pues lo del, ¿cómo se llama? Eso que tiene la profesora en su pantalla, igual pueden decir por el grupo de los cursos, a los que están en el taller. Claro, que lo busquemos por los WhatsApp de los cursos, súper buena idea. Exacto, muchas gracias, Connie. Ya, chiquillos, ¿alguna duda que tengan con el profesor? Ariel, aprovechen ahora el momento que está acá, con nosotros. Exacto, si se quieren llegar a inscribir ahora mismo, yo lo agrego ahora mismo. Un poquito más de imprevisto, pero estamos preparados. Hemos venido todos estos días moviendo varios pacientes. Parece que no hay dudas. Ya, entonces... Ahí, Fabián, Fabián, ¿qué quiere? Fabián, perdón, ¿será? Fabián, sí, perdón. Fabián, sí, perdón. Ya, sí, profesor. Es que me quiero meter al taller. Ya, chiquillos, todos los que estén interesados en el taller, necesito que en el chat introduzcan un yo y taller de básquetbol. Para poder saber perfectamente quiénes son los que quieren entrar al taller. Los que quieran entrar al taller, escriban, chiquillos, en el chat. Ya, Lucas, Martones, Fabián, perdón. ¿Pero aquí qué dice? ¿Por qué me parezca muy yo? Yo quería preguntar si me puedo inscribir al taller de básquetbol. Sí, todos se pueden inscribir, chiquillos. Todos, todos. Todos, todes. Niña, niña. Sí, sí, un clave. Sí. No, ya. Chao. Ya, chao. Gracias, profe. Yo igual voy a publicar en la clase. Cuando suba la información, le voy a subir el flyer y todo. Ya con su número para que los chiquillos se puedan inscribir. Ya, perfecto. Yo, cualquier duda, en el número yo contesto lo más pronto posible. Entonces, ahí me dicen que es, no sé, por ejemplo, estoy aquí, Cristian Áñez, y estoy interesado en el taller de básquetbol, y soy del quinto B, soy del quinto A. Me escriben ahí por el WhatsApp. Ya. Gracias, profe. Ahí vamos a estar difundiendo el taller. ¿Ya? Ya. Que estén bien a todos. Me despido. Chau. Chao, chao. 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 Ya, mis chiquillos, volvemos entonces a la clase. Ya para dar inicio, entonces. Nosotros dejamos este espacio para invitarlo a ustedes al taller de básquetbol. Para los que quieran conectarse, obviamente, los días que él va a hacer la clase, también vía Zoom, ¿ya? Y les va a enseñar varias técnicas. Vamos con nuestra clase. Ya, mis chiquillos, preciosos. Hoy día, yo los voy a silenciar en este momento para... Así que estoy organizando mi pantalla. Ya ustedes saben que... Yo trabajo de esta manera. Y ahora sí que sí. Ya, mis chiquillos. Hoy día lo que vamos a trabajar, el objetivo de la clase, es explicar los pasos del algoritmo de la división mediante la resolución de ejercicio. Nosotros comenzamos la clase anterior, comenzamos a trabajar lo que es la división, y vamos a continuar un par de clases más, porque la división no es algo que se aprenda en una sola clase, ¿ya? Y los que tenían dudas que no la habían logrado, es súper normal. Porque nadie aprende a la primera esto. Es un proceso, y este proceso lo vamos a vivir en conjunto, para que no se frustren, ¿ya? Yo estoy súper consciente que cuesta, es difícil, a mí también me costó aprenderlo, pero usando la estrategia que yo les estoy enseñando, que es el ciclo de los cinco pasos, va a ser un poquito más fácil. Pero para eso debemos aprender los pasos y cómo se utilizan. Y eso es lo que vamos a trabajar hoy día, y la próxima clase. Esta clase va dirigida a los quintos básicos, yo soy la profesora, y hoy día somos... Espérense que lo voy a habilitar, para que todos griten lo que hoy día somos. Hoy día somos... Divi Lover. ¡Eso! Divi Lover. ¡Somos Divi Lover! ¡Muy bien! ¡Somos Divi Lover! Ya, mis chiquillos. Hoy día somos unos Divi Lover. Y quiero que observen la pantalla, y que me digan, ¿a qué palabras asocias la división de las que están aquí escritas? Yo los voy a habilitar para que me vayan comentando. Ya. Distribuir. Distribuir. Ya, ¿qué más? ¿Alguna palabra? Repartir. Repartir. Hablando más chiquillos, lo estoy escuchando. ¿Cómo va? Repartir. Repartir, sí. Distribuir. Reparar. Reparar. Repartir. Ya, repartir. Repartir. Tía. Aquí yo salgo. Separar en partes iguales. Eso, separar en partes iguales. Ya, chiquillos. Observemos entonces. Las palabras que ustedes nombraron estaban correctas, pero también hay palabras infiltradas que no significan dividir. Y esas palabras están en rojo. Y las sacamos. Entonces, divisiones, fraccionar, fragmentar, repartir en partes iguales, separar en partes iguales, o distribuir en partes iguales, o segmentar en partes iguales, fragmentar en partes iguales, fraccionar en partes iguales. ¡Guau! Muchas palabras, ¿cierto? Pero todo esto es el acto de dividir. Ahora, ¿por qué es importante reconocer algunos sinónimos, cierto, de la palabra división? Porque cuando uno divide, no solo lo hace por dividir. Siempre hay un contexto detrás. Una historia. Por ejemplo, mi papá compró un queque y lo quiere dividir en partes iguales para toda la familia. Él no dijo, tengo 10 trozos de queque y lo quiero repartir en 4 personas. Porque no hablamos de esa manera. Sin embargo, siempre estamos enfrentados en la vida diaria a distintos problemas que tenemos que buscar una solución. Y generalmente, se asocia a las matemáticas y a las operaciones básicas matemáticas, que son suma, resta, multiplicación y división. Y hoy día nos vamos a centrar en la división. Miren, chiquillos, les tengo un video, pero para eso quiero que ustedes me comenten si se escucha o no. Le vamos a dar play a este video. ¿Se escucha? Me hacen manito hacia arriba si se escucha. ¿Sí? Genial. Me ha dicho la profe Doña Espanto que tenemos que hacer 5 grupos con el mismo número de monstruos para la gincana que hay después de la fiesta. Si en total somos 65 monstruos en la fiesta y tenemos que hacer 5 grupos con el mismo número de monstruos, ¿cuántos monstruos habrá en cada grupo? Ya chiquillos, ¿por qué yo puse este problema? Porque justamente lo que yo les decía, hay un contexto real detrás de una operación matemática. Y en este caso era de la profesora, la señorita Espanto, ya que quería hacer una fiesta con 65 monstruos, pero no sabía, quería formar 5 grupos, pero no sabía cuántos monstruos iban a haber en cada grupo. Ahora, para resolver este problema matemático, tenemos que repasar el ciclo de los 5 pasos. ¿Por qué? Porque así, si nosotros conocemos este ciclo, vamos a poder desarrollar el algoritmo de la división. Primer paso, seleccionar número. Segundo paso, pregunto, ¿qué número multiplicado por me da tal número, cierto? O menor a ese número. Una vez que lo descubro, tengo que multiplicar. Por último, resuelvo una resta. Y al último, aquí es fundamental, porque aquí yo digo, si termino la división o la continúo y tomo decisiones. Bajo el número siguiente a la altura del resto. Si el resto es cero, se termina la división. Pero de otra manera, si todavía nos queda resto, vuelvo al primer paso. ¿Ya? Estos son los pasos que ustedes deben saber. Y la clase de hoy yo les voy a pedir, como actividad, que ustedes trabajen en un cartel, en algún letrero, que ustedes van a construir en sus casas para que lo tengan de acceso, para que ustedes lo vean cuando hagan muchas divisiones. Lo otro importante son las tablas de multiplicar. Ya, si yo no me las sé, las puedo ver, chiquillos. Aquí lo que necesito yo es la habilidad de ustedes. Hay cosas que si no las sabemos, las buscamos en internet y van a estar. Pero lo que no van a encontrar en internet son las habilidades que ustedes desarrollan. Entonces, chiquillos, miren. La división puede ser pictórica. Pictórica quiere decir que se representa con dibujitos, para yo comprender mejor una realidad numérica. Entonces yo voy a invitar, en este caso, a la niña que está detrás del nombre de Miriam Carmen, Vicente Rivera, te voy a invitar a ti. Voy a invitar a George, que también ha hecho muchos trabajos, me ha presentado todos. Y ya. Vamos a trabajar. Chiquillos, alguien está colapsando. Parece que era el George. George, lo siento, te silencio. Chao pescado. Nicole Sánchez, te voy a invitar a ti. Y a Vicente Vascur. Ya, chiquillos, ustedes cuatro están al aire. Háganse famosos. Tenemos ocho. Y el ocho lo quiero repartir, ya supongamos que estos son ocho galletas, y la quiero repartir en cuatro. Ahora, miren, observen lo siguiente. Yo voy a modelar el primer ejercicio. Tengo ocho, lo represento con ocho monstruos. Ya, lo voy a representar con ocho monstruos. Sí, son seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho. Observen cómo se hace esto. Agrupo de A4. Es decir, un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Agrupo. Ahora mi pregunta es, ¿cuántos grupos formé? Ocho. Dos grupos. ¿Y cuántos monstruos quedaron fuera de estos grupos? Dos, dos. Fuera de este grupo. ¿Hay algún monstruo fuera de los grupos? No. No. Por lo tanto, cero. Ya. Cuando yo desarrollo una división simbólica, esto es lo que estoy haciendo. ¿Ya? Esto es para que ustedes comprendan lo que es la división. Vamos a ver ahora cómo sería de manera simbólica, es decir, con números. Yo digo, selecciono el número ocho. ¿Qué número multiplicado por cuatro me da ocho? Busco en mitad el resultado ocho. Y digo, dos. Uno. Escribo el dos acá. Luego. Cuatro por dos, ocho. Eso. Cuatro por dos, ocho. Lo escribo acá abajo y lo resto. Tengo ocho, viene el pinche ladrón y me roba ocho. ¡Qué malo! ¿Cuánto me quedó? Cero. Cero. No, nada. ¿Se dan cuenta, chiquillos? Después bajo el número siguiente a la altura del resto. No hay número siguiente, eso quiere decir que se terminó mi división. Es exactamente lo mismo que vimos antes, pero de manera simbólica. ¿Van a ver, no? Resuelvo la resta. Eso. Al ocho me da cero. Muy bien. Sofía, te voy a invitar a ti también. Y a la niña que se está despertando. Claro. A mi chanchila. Ya. Aquí, selecciono el número. Ya, chiquillos, representemos. ¿Cuánto tendría que representar? Nueve. Porque es nueve el número que seleccioné. Y ahora, ¿cuántos elementos debería formar grupos? Observen acá. ¿Verdad? De cuatro. Miren. Ahora pregunto, ¿cuántos grupos formé chiquillos? Dos. Dos. Uno. Uno. Este uno que queda afuera representa, chiquillos, al resto. Es decir, el número que va acá abajo. ¿No tengo más números que bajar o sí? Sí. Ya. Entonces ya no es un uno, no es un cinco, sino que es un quince. Y en esta oportunidad, ¿cuántos números voy a representar? Quince. Quince. Ya. Voy a representar quince. Ah, ahora doy un poquito. Esto. Grupos, ¿de cuántos elementos voy a formar? De cinco. De cuatro. De cuatro. Súper bien. Ahí hay cuatro. 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 Pregunta. ¿Cuántos grupos formé? A mí se me ve medio pegado, así que no veo tanto. Ya. A los que no ven tan pegados. ¿Cuántos grupos formé? Uno, dos, tres, cuatro. Grupos. Grupos. De tres. Tres. De tres. De tres. ¿Y cuántos quedaron fuera? Tres. Tres. Esos tres. ¿A quién representan? Al número que va abajo. Eso. A ese número que va abajo se llama resto. ¿Tengo más números para bajar? No. No, por lo tanto hasta ahí llega la división. Y ahí termina. Eso es, chiquillos. Voy a silenciarlos ahora para después elegir a otro nuevo grupo. Chao, papá. Y observen. Esta es la forma pictórica de ir ayudándose. Porque yo les modelo distintos tipos de representar la división, chiquillos. Porque cuando uno divide, uno debe comprender qué significa cada uno de esos números. Y la forma de comprenderlo es a través de la representación. Ya cuando yo veo o toco, miro, manejo, manipulo elementos, es mucho más fácil comprenderlo que mirarlo de forma simbólica, solamente numérico. Ahora, voy a elegir a otro grupo, aquí es la misma división, chiquillos, y sería, ahora voy a invitar a la Magdalena, Carlos Briceño, Emiliana Soto y Renato Godoy. Ustedes van a ser el siguiente grupo invitado a participar de esta clase, de esta parte de la clase. Ya, mis chiquillos, tengo 95 dividido en 4, supongamos que 95 son dulces sin azúcar y quiero repartirlo en 4 niños. Y no sé cuántos dulces va a comer cada uno o va a recibir cada uno. Y eso lo vamos a descubrir a través de la división simbólica, o sea, con números. Ya, primer paso. ¿Cuál es el primer paso, chiquillos? No queda tan claro, claro. ¿Cuál es el primer paso? Selecciono el número, ya, y después viene, ¿qué número multiplicado en, o por 4, la 9, o menor a 9? Invito también a Vicente y a Emiliana Salaire, Ignacio Fuentes, también te has invitado a este baile. Ya, ¿qué número multiplicado en 4 me da 9, o menor a 9? Observen aquí de resultado. 4 por 2. 4 por 2, ¿cierto? Paso siguiente, multiplico. 4 por 2, 8. ¿Cuál es el paso siguiente? Resuelvo la resta. Excelente, resuelvo la resta. Tenía 9, vino el pinche ladrón y me quitó 8. ¿Cuánto me queda? 1. Perfecto. Ya, resolví la resta. Paso siguiente. Voy a invitar a Francisca Cruz. Paso siguiente, ¿qué hago ahora? Bajo el número 5. Sí, perfecto. Bajo el número siguiente, a la altura del resto. Número siguiente, ¿cuál es? Sofía Araneda. Excelente, 5. Ahora, chiquillos, primer paso, vuelvo al primer paso. Selecciono el número. ¿Qué número voy a seleccionar? El 1. ¿El 1? 5. O el 5, yo diría que ni el 1 ni el 5, sino que los dos puntos. Ah, el 15. 15, excelente. Digo, oh, me adelanté. Está ahí, ustedes no han visto nada. Tengo 15. ¿Qué número multiplicado por 4 me da 15 o menor a 15? Y busco que los que tengan resultado 15, no está. Menor a 15. 4 por 3. 4 por 3. Es decir, 4 por 3. Excelente. Y digo, 4 por 3. 12. 12. Y lo resto. Tenía 15, tenía. Acto pasado. Y ahora le quito 12. ¿Cuánto me queda? 3. 3. 3. 3. Perfecto. ¿Tengo número para bajar? No. Por lo tanto, hasta ahí llega la división. Esto quiere decir, este 3 que está aquí, este resto, es lo que está representado acá. Y corresponde a estos 3X en este momento, que sobraron. Cuando yo hago una división y lo que me queda es 3, eso es lo que estoy diciendo. Si en este caso, yo tenía, tengo 4 personas a quienes les voy a repartir dulce, cada uno va a recibir 23 dulces. Pero van a sobrar 3, obviamente. Como yo soy la gorda, me los voy a comer. O sea, no van a sobrar más. ¿Ya? Ahora. Eso sí, eso todo lo hace. Eso sí. Tía. Sí, yo lo escucho. Tía. Dígame. Eso que dijo usted, eso de que los 3 que sobraban los guarda para comérselos después, yo creo que todos lo hacemos. ¿Cierto? Es que ¿quién se resiste a un dulce? Ya, mis chiquillos bellos. Voy a invitar a esta oportunidad. Bueno, yo compro dulce sin azúcar, chiquillos. Aunque ustedes no lo crean, existen. Ustedes saben que yo me cuido con el tema del azúcar. Voy a invitar a la Ignacia Mella y a la Sofía Bustos. En esta oportunidad, voy a silenciar a los demás. Sorry, sorry. Ya, Ignacia Bustos, te voy a invitar a ti. A Ignacia Mella, a Antonella Solís, voy a ver a quién más puede invitar. Valeria, a la Isidora Palma, que está en Mediador Milona, a la Dafne. Ya, chiquillas. Casi puras chiquillas. Tenemos esta división, pero ahora yo voy a tratar de no decir mucho. Vamos, chiquillas. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Elegir el número. Excelente. Lo elegí. Listo. ¿Qué más? Pregunta. Seleccionar el número. Ya, ya lo seleccioné. El 6. ¿Qué viene ahora, mi chiquillo? Pregunta. Para el multiplicador. Eso. Ya, ¿qué número multiplicado por 3 me da 6? Busquen los resultados que da 6. 3 por 2. 3 por 2. 3 por 2. 3 por 2. Pongo el 2, ¿cierto? Perfecto. ¿Qué hago ahora? Multiplicó. Multiplicamos, multiplicamos. 3 por 2. 3 por 2. 3 por 2. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Bajar el número. Isidora Palma participa. Martín Llanos. Te invito a ti también a participar. Ya. Resuelvo la resta. ¿Cuánto me da esto? Cero. Cero. Ladrón es muy malo, me robó todo. Chiquillo, una cosa. Si se llega a cortar la clase, como no hemos terminado, los voy a invitar a que se conecten nuevamente al link de la clase para que puedan entrar. ¿Ya? Por si se llegara a cortar, porque nos alargamos un poquito. Pero ustedes se conectan al mismo link y seguimos siendo los mismos amigos de siempre. Ya. Entonces, bajo el número siguiente a la altura del cero. Entonces ahora no es cero, sino que es nueve. Vuelvo al primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Seleccionar el número. Ya. Perfecto. Seleccioné el número. Uh, uh. De nuevo. Seleccioné el nueve. Pregunto, ¿qué número multiplicado por tres me da nueve? Tres por tres. Tres por tres. Tres por tres es... Veintitrés. Nueve. Nueve. Ya. Tenía nueve. Me quitaron nueve. ¿Cuánto tengo ahora? Cero. 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 Cierto. Igual que mi sueldo ahora a fin de mes. Cero. Ahí está. Como no tengo ningún número más que bajar, esta división llegó hasta ahí. Y la resolvieron ustedes. Súper bien. ¿Se dan cuenta, chiquillos, que la importancia de los cinco pasos es la que me lleva a mí a dividir de manera correcta? Muy bien, chiquillos. Hoy día somos unos... Divi-lover. Divi-lover. Bien fuerte. ¿Quiénes somos? Divi-lover. Críticos y los papás se desvierten. ¿Quiénes somos? Divi-lover. Divi-lover por siempre. Divi-lover. ¡Wuuh! Súper bien, mis chiquillos. Entonces, ahora, ¿cuál es la tarea para esta semana? Yo quiero saber si ustedes saben dividir. ¿Ya? Pero lo vamos a hacer de manera distinta. Para esto, ustedes van a realizar un cartel de los cinco pasos como el que les voy a mostrar acá. Espérenme. Como este. Obviamente, ustedes lo van a hacer bonito. Si les gusta dibujar, le hacen un dibujo. Si ustedes quieren ponerles brillos, si ustedes quieren ponerles estrellas, blim-blim. Lo que usted foto de su familia. Ustedes acomodan como ustedes quieran, ¿cierto? Este cartel tiene que quedarles bien bonito. Y eso me van a subir a las redes sociales. Yo voy a publicar esta clase. Y ustedes abajo, en los comentarios, van a subir la foto de su cartel. Y eso es lo que se va a registrar. Y por otro lado, en esta oportunidad, vamos a trabajar ejercitando la división a través de esta página. Y es un juego matemático. Eso yo quiero que ustedes resuelvan. Yo les voy a mostrar, yo la tenía aquí, cómo se trabaja. Yo los voy a habilitar aunque ustedes hablen todos juntos. Si se corta, ustedes se vuelven a conectar, chiquillos. ¿Ya? Ya. Observen, mis chiquillos. Aquí. Por ejemplo. Si el resultado es 1, yo 1 con una línea, el resultado a la operación. Veamos. 50 dividido en 5. ¿Si tenés que hacerlo? Piense. 50 dividido en 5. Yo les voy a modelar en esta oportunidad. Observemos. Ahí. ¿Ya? Yo voy a ver que esto está completo. A ver, veamos. No, mal. Bien. ¿Se entiende? Así es como se trabaja. 7 por 5, 35. Es lo mismo que decir 35 dividido 5. Tomen. ¿Qué sabe esta profesora? Aquí. Ahora, como ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? Pueden poner 60 dividido 5, lo resuelven en el cuaderno y una vez que tengan la respuesta, ustedes la respuesta la marcan y comprueban. ¿Ya? Eso es lo que quiero que hagan. Las más fáciles las van a hacer, obviamente... Voy a hacer esta aquí un poquito. Ya. Las más fáciles las van a hacer al ojo. Y eso está bien. Y las que son un poquito más complejas, como esta, por ejemplo, 45 dividido 5, ¿ya? Ustedes la resuelven en el cuaderno y una vez que tengan la respuesta, la marcan. Eso es lo que van a hacer. Si ustedes quieren probar con otro número, yo marqué esa porque lo encontré simple, pueden poner 3 acá arriba, por ejemplo. Y vamos a ver la división con la tabla del 3. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer, chiquillos. Y es lo mismo. ¿Ya? Volvamos a la clase porque a lo mejor vamos a alcanzar a hacer el cierre. Se curo lesiando. Ven ahí, me equivoqué. Pésimo servicio. Ven ahí, el PowerPoint me hace un dedito para arriba, si ven el PowerPoint. ¡Ay! Abrí o no. Espérense. Ahí, ¿ven el PowerPoint? Dedito hacia arriba, si ven el PowerPoint. Ya. Ya, chiquillos. ¿Sí? Ya. Muy bien. Voy a hacer algunas preguntas, chiquillos, de cierre. Yo creo que no nos van a cortar. Si nos quedan un par de minutitos, que sí, yo creo que no es necesario que se conecten de nuevo. Voy a invitar a la Noemi, que hoy día no ha participado, a vos, vos, bienvenido, Bastián Escamilla, Martina y Gabriel, Vicente Bascur. Aquí está Nicol Sánchez. Hola. Francisca Cruz. Y, a ver, ¿quién más podría invitar en esta oportunidad? Maximiliano Triviño, Ignacia Aguirre y Lucas Mardón. Ya, chiquillos. Ustedes me van a ayudar. ¿Qué estrategia aprendieron hoy día para dividir? Con dibujos. Eso, con dibujos. Súper bien. Ahora, ¿cómo aprendí a dividir? ¿O cómo estamos aprendiendo a dividir? A mí me obligaste a una estrategia. Con estrategia, ¿cierto? ¿Y qué estrategia? Lo de los cinco pasos. Cinco pasos. Muy bien. Profe, ¿sí lo escucho? Yo ya sabía dividir y a mí me obligaron. Seco, seco. Ya vayas al tiro que estamos, se está perdiendo aquí. No me dejan. Ya, chiquillos. ¿Para qué me sirve dividir? Para repartir las... Para repartir dulces. 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 Para que no reclamen todos. Eso. Y por lo que dijo ahí una compañera que se escuchó por debajo para resolver problemas de la vida. Problemas cotidianos. Ahora. Oiga, profe. ¿Sí? Hay personas que están haciendo mensajes muy largos y tapas a la pantalla. Es verdad. Bueno, pueden cerrar el chat para que vean solo la pantalla de la clase, ¿ya? Es que a mí yo no sé cómo. Tienes que pinchar el chat y cerrarlo en la X. Ya, chiquillos. ¿Con qué emoción se quedan hoy día? ¿Tan tristes, felices, frustrados? Feliz. Feliz, desafiados. Feliz y desafiados. Eso. Eso. Oiga, profe. Sí, lo escucho. ¿Podemos hacer solamente el cartel con los cinco pasos? Nada más. Eso. Y van a practicar en la página. Entonces, la actividad de hoy día con las que se van a la casita es esta. Sí o sí tienen que hacer el cartel de los cinco pasos para que ustedes se guíen y puedan resolver cualquier división de la vida, incluso las que vamos a ver el próximo año, que son mega monstruosas. Y van a ejercitar en el link que voy a dejar. Yo inmediatamente, terminando la clase, voy a subir la clase a mi Facebook personal, que es Pepa Muñoz A.B.G. Y en el grupo de Facebook, que es de Quintos Básicos. Y voy a dejar la clase y el link para que ustedes jueguen. No lo vean como una tarea. ¡Ay, qué terrible, qué terrible! No, es para que ustedes refuercen a través del juego lo que es la división. Y si encuentran alguna aplicación, alguna página de juego de dividir, háganlo y la comparten conmigo. La idea es que practiquen y que lo vean como un juego, no como una tarea estresante. ¿Ya? Chiquillos, los quiero mucho, mucho, mucho. Yo los voy a dejar, voy a habilitar esta página para que nos despidamos todos. Y no es necesario que se vuelvan a conectar. Porque alcanzamos a hacer la clase, estoy feliz. Los voy a habilitar a todos para que nos despidamos. Ya cuando... A ver, espérense. Chiquillos, chiquillos, chiquillos. Aquí los voy a habilitar. Hagan un chao todos juntos. ¡Chao! 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 Una pregunta. Sí, pregunte, pregunte, es igual escucho. ¡Chao! Ya, profesor. Hola. Si usted puede... Un saludo, frío. ...y entrar para la próxima clase, usar cajú. Sí, una idea. Ya, cajú para la próxima clase. Vamos a seguir viviendo la próxima clase. Besitos, chao. Tengo frío. Yo también, chao. Chiquillos, besos para cada uno de ustedes. Los quiero, los adoro, los amo. Hasta la luna, el cielo, el gato, la estrella, el perro, el vecino. Chiquillos, besos para cada uno de ustedes.